¿De qué forma enseñar el sexo anal, las orgías en menores de edad o el sexo oral va a ayudar a algunos de los propósitos enunciados? Yo tengo una respuesta y me gustaría, te agradezco mucho la pregunta. En el libro Monjas y Soldados, que revela los abusos de cierto grupo del sodelicio contra algunos niños, niñas y adolescentes, niños sobre todo, y adolescentes, se explica una práctica del Kundalini, mediante la cual estos niños son engañados para ser victimizados sexualmente. Si estos niños tuvieran información conducida de manera adecuada, podrían tener una asertividad para responder y dar alerta de esas situaciones de violencia sexual. Ahí el tema es, obviamente, si estamos en acuerdo en el punto que no se puede inducir un niño al sexo oral, sea por el Estado o por una institución religiosa cual sea, ¿por qué lo vamos a replicar en el Estado por sus impuestos? Pero no podría ser, Cristian, una pregunta, ¿no podría ser que este niño tiene que tener la información para saber qué es malo, o qué parte de su cuerpo no se puede tocar y justamente no vivir una situación como, por ejemplo, en el sodelicio?